7% extra bonus para cada depósito si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7% si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata índices forex de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal recordad 7% bono de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas bueno nos faltan las materias primas oro, plata, petróleo, gas natural y euro dólar bueno pues el petróleo pues está en este rango lateral parece que todo tiene pinta de hacer un hombro cabeza a hombro el hombro, la cabeza y el otro hombro entonces es bajista, objetivo la zona de los 72 y además muy bien sobreventa la zona del 70 sobre, perdón, sobrecompra la zona del 68-70 sobrecompra la zona del 36 cuando llega el 36 en el R6 semanal volvemos a comprar petróleo Brent vale vamos a ver aquí que tenemos el euro dólar euro dólar pues esto esto está bastante simpático pues movimientos cortos bajista también tiene pinta de hacer un hombro cabeza a hombro este sería un hombro, una cabeza sí, una cosa poco extraña una figura muy rara de irse el euro dólar a tomar por culo o sea, el euro a tomar viento sí, tiene toda la pinta, efectivamente bueno, tenemos un triángulo en gráfico semanal somos muy fáciles esto es muy sencillito muy sencillo, ¿vale? si rompe el triángulo hacia arriba compramos si rompe el 1-0-8-30 compramos objetivo 1-0-9 1-0-10 1-0-11 si lo rompe hacia abajo objetivo 1-0-6 1-0-5 y 1-0-4 así que lo normal es que rompa hacia abajo ¿vale? pero fijaos que los movimientos son muy cortitos entonces en este triángulo compramos y rompe el triángulo hacia arriba vendemos y rompe hacia abajo ¿vale? a ver por RSI no nos da ninguna pista ¿vale? ¿qué más tenemos aquí? nos falta el gas natural pues estaba clarito sobreventa el RSI y ahora todo para arriba ¿vale? te movemos los fijaos sobreventa por RSI y ahora todo para arriba la sobreventa en gráfico día en gráfico semanal o la sobrecompra en gráfico semanal siempre funciona ¿vale? sobreventa compramos para arriba sobreventa compramos para arriba objetivo pues volver al 3 lo que está claro es que el 1,06 el 1,6,1,7 es una zona de soporte claro así que siempre que llegas a zona pues compraremos es que está claro es alcista el oro y la plata aquí nos vamos la plata pues lateral alcista ha hecho un movimiento del 22 al 30 son 8 con lo cual del 26 y 8 34 ¿vale? tiene toda la pinta de seguir subiendo objetivo primero el 30 y luego el 34 ¿qué ha hecho? pues mira muy sencillo siempre hace lo mismo sobreventa en la zona de los 40 sobrecompra en la zona de los 80 pues ahora tirará otro movimiento de subida ¿vale? otro movimiento de subida y ahora tenemos el oro el triángulo este que teníamos aquí lo ha roto hacia arriba y ahora pues tenemos un rectángulo en la parte de alta ¿qué va a hacer? pues algo muy trípico está en zona de sobrecomprado ha subido de 200 a 200 a 2.000 de 2.000 a 2.400 ha subido 400 puntos va a corregir más o menos unos 120 130 y luego lo que tiene pinta es de que si lo rompe hacia arriba va a dar una subida otros 400 dólares está subiendo lateral alcista o sea alcista lateral mejor dicho entonces una subida fuerte un movimiento lateral y lo normal es que rompa alcista para ver previa corrección lo normal es que corrija un poco más y luego rompa hacia arriba ¿vale? el que esté largo se sale por sobrecompra con el RSI es muy típico el RSI sobrecomprado aquí pues claro ha hecho esta subida tiene este rango lateral a ver qué pasa lo normal es salirse y esperar a que se resuelva este rango lateral o bien hacia arriba o bien hacia abajo petróleo bajista gas natural alcista porque estaba en un suelo euro dólar un triángulo se rompe compramos se rompe hacia arriba compramos se rompe hacia abajo vendemos plata lateral lo lógico es que rompa hacia arriba alcista y oro tras la subida fuerte de 400 dólares lo lógico es que rompa hacia arriba o sea que corrija un poco más y acabe rompiendo hacia arriba entonces tomamos beneficios y esperamos que haga una figura como esta y que la rompa hacia arriba vamos a añadir el cobre que hemos visto antes a ver qué tal está aquí el gráfico que también tiene buena pinta el cobre está alcista pues fijaos esto de 4.000 de 4.000 a 10 de 4.400 a 10.800 son 6.400 dólares pero puede ir a los 13.000 objetivo del cobre el 10.800 y luego los 13.000 cobre hace falta mucho cobre hace falta un montón un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal qué beneficios tienes un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay 8 cursos pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada 8 meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas